Te levantas cada día a las siete Armando besos fuertes pa' que estés consciente Y estas oraciones casi nunca vienen Buenos días, buenos días, mundo crema Te levantas cada día a las siete Siete, armando estos puentes pa' que estén conscientes Si estas oraciones casi nunca mienten Buenos días, buenos días, buenos días Yo siento que hoy día es tu día Todavía no lo sientes, pero espera todavía La alegría no se siente cuando uno está pendiente Si tu miedo está despierto te presenta a amarte De veras, tú te desesperas, ¿qué esperas? El viento no te lleva sin tus alas, ¿qué esperas? El mundo va pasando por las sombras que no quieras Quemando mil canciones yo no caigo por cualquiera Espero que vengas my way, you're looking good everyday Yo sé que tú piensas en mí, yo sé que tú quieres sentir I know you don't wanna believe, but there's no a reason to see ¿Acaso te dejan vivir? ¿Acaso te dejan volar, cantar, brindar a todo lo que tú querías? El mundo como espejo solo manda fantasías Cuando tú te fuiste con mis lágrimas sinceras Manden mil canciones yo no canto por cualquiera ¡Uh! Tú te levantas cada día a las siete ¡Uh! Armando esos puentes pa' que estén conscientes ¡Uh! Y estas oraciones casi nunca mienten ¡Uh! Buenos días, buenos días, mundo crey ¡Uh! Te levantas cada día a las siete ¡Uh! Te levanto esos puentes pa' que estén conscientes Y estas oraciones casi nunca vienen Buenos días, buenos días, buenos días Verdades vistas volando por el viento Deidades futuristas, ya nada pasa lento La clave únicamente está en el fluyendo Yendo, viniendo, equilibrando el fuego interno Llego, se quedó, vino y me dio el don Una copa y vino pa' pasar la agredad Contemplando mi abismo, banalidad Sismos en el viento de pan Sí, absolutamente pana Pana, pásame el ron y la catana atada a la nada Volando, venir a la incrusto y que siga la pista No hay susto, pero sí batalla Claro, conmigo misma, dos sirenas en el agua Una gota de brillo a mi muñal masoquista La sangre que brota me hace más cauta, más lista Me elevo en mi abismo, flotando en mi caos El amanecer violeta y ustedes siguen colgados Uh, te levantas cada día a las cien Uh, armando estos puentes pa' que estén concientes Uh, y estas oraciones casi nunca han bien Uh, buenos días, buenos días, mundo crey Uh, te levantas cada día a las cien Uh, armando estos puentes pa' que estén concientes Y estas oraciones casi nunca han bien Uh, buenos días, buenos días, mundo crey Estoy subiendo y ya no me incomoda Uh, lo crey Uh, lo crey Buenos días, buenos días, punto crey Uh, lo crey Uh, lo crey Uh, lo crey Buenos días, buenos días, punto crey Proeza de elevarme, va siendo una ronda Una esfera que no espería si afuera No estoy nadando en más lugar Uh, lo crey Buenos días, buenos días, mundo crey